Los americanos Tenemos la situación de un código de caja que me desea el número P0717 Sensor de señal de entrada del circuito para vehículo Toyota El área de problemas aquí tiene que ver una extensión de posición, una turbina el cual dice que no está mandando ninguna señal a la computadora Como podemos ver aquí tenemos con esto un técnico que da la Toyota para la reparación de este tipo de problemas Aquí nos dice cuál es el área de problemas Hay que revisar el circuito de muerte abierto o el corto el sensor y la misma computadora Se comienza a hacer una prueba al sensor la cual vamos a proceder a hacer Para hacer esta prueba vamos a hacerlo por formación manual y vamos a probar la resistencia del sensor que es entre los 560 a los 680 ohm a una temperatura ambiente como podemos ver la lectura está en 666 quiere decir que está dentro del rango ahora vamos a hacer la segunda prueba que tiene que ver con medir el voltaje a través de una inducción lo cual nos tiene que dar un voltaje extremadamente bajo como dice aquí el boletín TEN solamente tiene que ser una variación de voltaje por lo cual podemos determinar que el sensor está bueno no está dañado seguimos nosotros entonces con la prueba la siguiente prueba consiste entonces en conectar el arnés que va a la computadora aquí lo tenemos ya desarmado para probar las líneas que van a la computadora podemos ver aquí que son una línea verde con una línea negra ambas con una mancha ploma conectamos el sensor y procedemos a medir a nuestro lado a la línea de la computadora ya tenemos aquí previamente identificado cual es la línea que viene que son las que manejan el sensor de velocidad aquí las tenemos las dos hay una línea verde una línea negra y aquí tenemos los pines para probar vamos a probar entonces procedemos a hacer la prueba de resistencia como podemos ver el sensor está plenamente conectado al arnés y no hay interrupción de la señal el enumiaje está corrojo hemos procedido como dice el manual en todos los estados hemos chequeado la resistencia hemos visto voltaje nos dio ok entonces pasamos a la revisión del arnés y las líneas que van a la computadora los cual nos dieron que estaban bien entonces el siguiente paso sería chequear la computadora o reemplazarla en caso de que esté dañada y ese ha sido el caso en este caso hemos encontrado también de que el soporte de la caja está completamente cercenado por ende no sirve esta caja puede tender a brincar cuando entramos cambios eso puede producir también una variación en la señal que va a la computadora en el momento del funcionamiento igual hemos detectado que aquí tenemos una válvula de alivio de presión quebrada